en este vídeo te voy a enseñar cómo es descargar e instalar un punto de desde cero solamente con una usb y varios links para descargar el sistema lo primero que vamos a es a googlear o a buscar en tu navegador de la preferencia ubuntu dd le vamos a dar al primer link o simplemente a descargas como dice ahí pero es bueno que entren a la página y así ven cómo es la página y un poco de introducción más allá luego de eso vamos a descargas luego de descargas nos vamos hacia abajo va a aparecer tres links es el octobre en el de miro en miro es que yo recomiendo aquí vamos a esperar cinco segundos luego de los cinco segundos la descarga debe de comenzar a descargar a iniciar luego de esto vemos esto pero debemos pausar yo voy a pasar la descarga porque ya lo tengo descargado en mi caso le voy a pausar y debemos descargar el siguiente paso es descargar rufus rufus nos va a permitir instalar el sistema en la usb la usb debe ser de 8 gigabytes como mínimo le damos al primer link luego del primer link que aparece a nos parece aquí luego de googlear le damos dos clics encima y nos vamos hacia la parte de abajo donde dice rufus 3.17 hay varias versiones como la portable y ese que vamos a descargar en mi caso voy a minimizar y le doy un clic derecho y ejecutar como administrador luego aparecerá un menú y damos así como vemos aquí no aparece la usb que hacemos conectamos a la usb luego de eso a seleccionar luego de seleccionar en su casa aparecen en descargas en mi caso aparece en el escritorio le doy un clic donde está el icono de viso y también como que el disco lo voy a empezar luego de empezar a decir que es recomendable ciertas opciones luego va a decir que se va a formular luego de eso va a surgir esto y simplemente tenemos que minimizar lo luego de eso se va a poner así cerramos esto desconectamos la usb ya primero cerramos y luego le apagamos sacamos el usb y luego apagamos loco que la pc está apagada conectamos la usb y le damos a encender la pc o laptop le damos a f2 luego de darle a f2 aparecerá este menos aquí debemos buscar el nombre de nuestra usb para buscar el nombre de nuestro usb debemos saber cuál es por ejemplo se llama usb que si yo que vas tú le damos presionamos una flecha luego que está seleccionado le damos a inter y va a reiniciar se va a aparecer esto va a aparecer varios y varias opciones luego de aparecer varias opciones vamos a la primera que es la que necesitamos la única que necesitamos y la pc se va a reiniciar y este proceso aquí podrá la pantalla de 5 a 12 minutos más o menos se aparecer eso y se va a reiniciar no se asuste lo que se reinicia aparecer en la pantalla esa pantalla y el programa ese programa que vemos en esquina superior izquierda le vamos a dar dos clics encima como que para arrancarlo porque ese es el programa de instalación luego de instalarse vemos que está todo bien vamos a abrir y así es como inicia el programa luego de iniciar el programa damos dos clics y va a aparecer este menú en ese menú vamos a seleccionar el idioma que es bastante importante en este caso para ver cómo vamos entendiendo la pre instalación el idioma español está hacia arriba está un poquito lejos luego de esto podemos seleccionar la en la parte donde estamos ubicados para que se seleccione la como que dice la ubicación y con ello la hora también podemos seleccionarlo al lado que a veces es un poco difícil seleccionar aquí vamos a seleccionar la proporción del teclado en mi caso la mi teclado tiene la ñ y debo ponerle español para que se simbolice con la bra que se queda con la simbología que tiene el teclado lo siguiente es el casi uno de los ojos más importantes está la instalación junto a windows en mi caso es lo que yo voy a hacer está la instalación de que si hay un sistema de de éste que se va a reemplazar y está la tercera la tercera va a hacer todo solamente va a lo malo que va a formatear aquí tenemos que seleccionar la parte donde queramos le damos a la parte más grande entonces seleccionamos la parte roja es la parte donde se va a instalar y también va a simbolizar el tamaño el tamaño que podemos ampliarlo o disminuir lo correspondiente al espacio que le queremos dar en el disco o en el almacenamiento que debemos hacer repasando seleccionamos donde tenga la partida más grande en la primera baja en la primera línea completa con diferentes varas eso dependerá con las particiones entonces en la parte roja debemos ampliar o disminuir el tamaño luego de eso vamos a siguiente y va a aparecer el nombre de usuario lo ponemos el nombre y luego del nombre ponemos la contraseña luego de poner la contraseña debemos darle a siguiente luego siguiente nos va a decir la ubicación como confirmar las reconfiguraciones configuración ubicación teclado particiones y luego siguiente luego el siguiente nos dice que esto no se va a podrá volver atrás porque esa forma que era el disco lo de esto en esa pantalla ahora alrededor de 15 de 10 a 16 minutos más o menos eso va a depender también del almacenamiento y el tipo de usb que guste 100 3.0 si es rápida o lenta pocas palabras aquí va a aparecer eso aquí dice que se ha terminado que debemos ser iniciar si nos reiniciamos no podemos hacer nada debemos ser inicia la computadora se iniciará automáticamente si tú no lo haces luego de eso la computadora va se va a iniciar varias veces y durar unos cuantos minutos y lo que verán aquí a siguiente es el minuto de inicio aquí hay varias opciones es a la primera que es ubuntu el sistema mundo desde la tercera que es windows solamente tenemos que darle por la flecha y luego darle entre al sistema que queramos entrar luego de eso la computadora se para iniciar varias veces y aquí salta el sistema eso se va a iniciar y como que por ser la primera vez tiene que el sistema ajustarse a lo que son los drivers y los componentes como tal la arquitectura de la computadora luego de esto ponemos en nuestra contraseña y así es como surge el sistema algo clave sacar es que el sistema estaba bastante fluido los requerimientos no son muy grandes solamente son un procesador de 64 bits dos núcleos dos gigahercios dos gigabyte tervan y 30 gigabytes de almacenamiento deben tener ese men que su dispositivo tenga 30 gigabytes libres los recomendables que ustedes haga una partición aparte si lo van a montar con windows u otro sistema porque se pueden montar con muchos sistemas porque el dual boot el web es la parte cuando tú inicias que te dice si quieres arrancar con uno u otro sistema eso va a depender si le dan a la tercera opción que es que va a formatear todo que va a ser todo por ti no sólo debe solamente tener solamente tenemos que tener en mente que debemos tener un sistema de una un almacenamiento de 30 gigabytes igual a 30 o superior a 3 y es como andes y se mantiene la primera vez que harán el sistema sin iniciarse luego de una instalación de bosque arranca como tal porque ese menú es la primera vez que harán y mira cómo anda destruido si quieren saber más sobre este sistema no te voy a dejar una información like gracias por ver el vídeo like